¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy. Vamos a jugar con Rek'Sai en la jungla. Nuevo parche, nuevos bufeos, nuevos nerfeos. Le han hecho cambios muy raros a Rek'Sai. Creo que es la primera vez que veo esta clase de cambio. Y es que ahora Rek'Sai usa menos fotogramas para sus autoataques. ¿Qué significa esto? Que se muestra el daño antes de la animación. Y también otros cambios más que le han hecho junto con unos bugs que parece que trae. Que también ya los hablaremos. Pero bueno, básicamente ahora tienes como que menos fotogramas para que tu autoataque se note. Y tienes daños aumentados. Cosa rara, la verdad. He visto que Rek'Sai no está precisamente con los mejores winrace del juego. Y ya vamos a ver por qué. Se le hicieron bastantes cambios. Y no sé si tenga el bug ahora, si lo hayan arreglado o si lo siga teniendo. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo que sí sé es que se le ha mejorado su faceta de luchadora. Normalmente Rek'Sai cuando la ves, la ves con runas de lluvia de espadas. Para sacar buenos ganqueos desde el juego temprano y todo eso. Pero Riot lo que quería hacer es buffarla en su faceta de conquistador. Que sea más luchadora, con vida y no tanto de burst. Que de todas formas, la ultimate también se la buffaron. Ahora tiene más daño en la ulti cuando el enemigo tiene menos vida. Ya ves que la ulti de Rek'Sai lo que hace es que cuando un enemigo tiene poca vida. Pues efectivamente, aquí ya viene el Yone. Cuidado, eh. No, Efe. Está bien, tiro el Ignite, no pasa nada. Pumba. No le pegué. Bueno, se fue, eh. Se fue. Lo voy a llevar a empujar tantito. Si es que se queda, no sé. Pero yo voy con cuidado por acá. Voy a guardar acá. Toma, perro. Algo de daño extra ahí te tragas. No, no, no me hagas ese, bro. Nice, nice, nice. Bueno, vamos a seguir farmeando. Entonces, ¿qué le han hecho tan bien la E? Ahora tiene daño aumentado. Ahora pega bastante más. La ultimate también pega más. A la W, según vi, no le han cambiado nada. Simplemente han sido como que cambios a fotogramas. Y parece que Rek'Sai tiene un bug que le está afectando. Y es que la W no se pega cuando autoataca ese enemigo. Normalmente tú cuando atacas con Rek'Sai, simplemente por pegar el autoataque, ya levantas al enemigo. Esa animación. Pero parece que actualmente, pues eso no está funcionando del todo. Ahorita lo vamos a probar, eh. Tengo tiempo para ir a sacar otro gankeo por acá. ¿Puedo ir aquí? No sé. Ok, bien. Nos vamos, nos vamos. Está bien, bro. Es que sí, tampoco puedo ayudarme mucho a Malzahar. Ocupa, de hecho, creo que ayuda aquí. Porque si no... Yo creo que lo pierdo. O sea, es imposible que Malzahar las hitee bien esto. Ocupa ayuda al pobre. Así que hay que echarle una mano. Como no tiene mana, tiene que dar el bug ya. Entonces hay que echarle una manita. Esto lo estoy haciendo con favor de él. Si se fijan, ni se está quejando. Porque bien sabe que no puede las hitear. Es que era imposible. Iba a fallar el canon si no le ayudaba. Entonces vamos a seguir nosotros. Oye, qué bien está la animación de la E. ¿Es mucho más rápida o soy yo? O sea, creo que la he tirado súper rápido. Pero ese cambio no lo he leído. Puede ser que sea en el parche anterior. Porque en el parche anterior le habían hecho unos cambios. Que sí que habían afectado a Rex ahí, eh. Le había ido mal. Por eso le ha caído un buffo. Entonces... Ahorita vamos a ver cómo es la animación de la E. ¿Qué nos vamos a armar de primer objeto? Ya saben, lluvia de espadas. No. Ok, de objeto de rompeavances. Será el objeto que nos vamos a armar. Ya tengo esto. Iniciar con Tiamat. No está mal. De hecho, voy a tener justo el oro para comprar la Tiamat directamente. Tenemos un cartus en contra. Con cosecha. No he visto tantos cartus buenos. Personalmente, la mayoría de los cartus... ...suelen tener muy mal early. Pero bueno. Aquí tengo los cambios de todas formas. Vamos a ir viendo. Ay, no, no está. A ver. Espérense. Aquí lo tenía ahorita. Lo estaba checando, de hecho, para... ...para revisárselos. Pero no... Es que son cambios muy raros, como les digo. No son tampoco tan, tan, tan relevantes algunos. Hay otros que sí. Como los daños aumentados de la Ultimate. Los fotogramas reducidos para los ataques. Todo eso sí. Vale. Lo de la W que levanta ahora monstruos épicos... ...que aplicará con los heraldos y eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo esto acá. Ah, mira. Está esto sin hacerse. Pues lo hacemos. Entonces, supuestamente ahora Rek'Sai tiene un mal winrate. Según dice la gente, no está muy bien. Aquí los agrupamos para que por lo menos esta cosa... Ay, Dios. Tira mal el smite ahí. No importa. No importa. No importa. Esto se está haciendo rápido. Nos hacemos las vacuos. Que aparte Rek'Sai... Oh, pues parece que sí se lo arreglaron, ¿eh? Uy, no. Nos cayó. Nos cayó. F. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a comprar entonces más AD. No me pude llevar esa vacuolarba. Me tuve que ir, lamentablemente. Oye, pero fue uno por uno en mid. Nada mal. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, tema de daños. Pues no veo que la E pegue tanto porque sí que está aumentado. Ah, aquí dice corrección. Hemos reducido la frecuencia de un error que provocaba que Rek'Sai no se deslizase al atravesar muros. Es un bug que tenía a veces con la E. Entonces, tampoco creo que sea gran cosa. Es un minibugazo. Sí se siente la animación, la velocidad extra en los fotogramas de los autoataques, ¿eh? Sobre todo también dice que en el golpe crítico también se va a notar y va a costar menos fotogramas. Pero es un poco más fluido, diría. A ver, le he reducido esos fotogramas, supongo. Y también, justo cuando tiras la E al suelo, como que, no sé, se siente como que entras directo, ¿sabes? Entras directo y sin escalas. Vale, perro. Ahí te ves. Ahí te ves. Había también un bug de la R, decían. Creo que no pegaba o algo así, qué sé yo. Pero, pues, yo veo que funciona bien. De hecho, creo que lo han arreglado. Porque sí, se estaba quejando la gente de estos bugs. Vamos a ver. Me voy. Viene el Yone para acá. No puedo pelear esto. Tenemos que irnos. Sí, Yone venía para acá. Ese Yone está bastante atento al mapa. Está cubriendo a su jungla porque lo quiere dejar farmear. Ok, ahí te voy para mid, creo. ¿Cuánto le falta para la ulti? Como tiene el control aquí, puede ser bueno. Dime que te alcanza a dar la R, por favor. Dale, dale. Pégale la R, la R, la R, la R, la R, la R, la R. No la tiene. F. No me lo creo. Qué mala suerte. Y está el Kartus acá, así que F. Si no, sí le hubiera entrado. Un poquito más. Se hubiera esperado. Uf, se hubiera salvado, gente. Pero bueno, ni modo. Vamos a ver. Uy, Dios. Ok, se supone que ahí debería haber pasado o no. Ya no sé. Yo creo que sí pasaba eso. Mira, ahí venía el Kartus. Está creyendo que le iba a robar las de estas. No sabe que falle el túnel. Ay, pues me curo un montón. Sacamos esto. No lo sé. Ahí está la frutita. ¿Por qué no la agarras? Solo cúrame. Y ya está. Solo cúrame. Tú, 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 tú. Me voy. Adiós. Me lleve a otro. Excelente. Ay, el Malzahar se gasta la ulti antes de que yo llegue, hermano. O sea, es tan fácil como simplemente... ...esperar un poco el gankeo y tirar la ulti. Tirar la ulti cuando vaya yo y ya está. El enemigo muere. Pero pues bueno. Cosas de laners. Ya tiró eso. Oh my God. El Kartus me ultió, hermano. No vi la ulti de Kartus. Creí que era una animación rara del Yone. Oh my God. Me reventó. No, es que eso fue... Es que uno perdiste sin que gastara la ultimate. ¿Cómo te gana? Malzahar... Lo voy a decir. A ver si... Malzahar... Guarda la R para el gank. La usas mal. Porque lo estás ultiando y no lo estás matando. Entonces, espera a que tengas ultimate. Espera mi gank y eso es free. Totalmente, ¿sabes? Porque ese es el problema que tiene Malzahar. Esto está gastando la ulti cuando con Malzahar, cuando tú lo juegas... Ya lo hemos subido al canal. Lo que tienes que hacer es ultear cuando el jungla va a gankear. Y ya está. Es probablemente uno de los ganks más sencillos que tenemos los junglas para utilizar. Pero, ¿qué pasa? Si te gastas la ultimate antes de cada gank, pues muy fácil no la tiene el jungla, ¿sabes? Ahora. ¿Por qué? Porque tengo que... O sea, tienes una habilidad súper sencilla. Ok, si me llevo uno será mejor. Tal vez he llegado a pensar incluso que la E será un poco más fuerte. Ahora, lo que se busca también con el buffo que se le dio a Rexhae hace algunos parches... Es que sea mejor, sobre todo en el juego tardío. Porque tenía el típico meme Rexhae, ¿no? De que siempre decaía, muy fuerte Nerly, todo lo que tú quieras. Y decaía un montón en el juego tardío. Pues bueno, supuestamente todos los cambios también que se le hicieron ya hace algunos parches. Es eso. Que sea un poco mejor. Vamos para acá. No tiene visión, bro. Entonces, es súper sencillo. Solo quédate ahí un poco. No, no la vais a ultear bajo torre. No lo vais a ultear ahí nada más, por favor. Tiene que estar adelantado. No hay visión acá. Ahí, ultéalo, 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 ultéalo. Bien. Ya está muerto. Ni siquiera voy a usar la ult, ¿eh? No la ocupo. Oh my god. Oye, se zafa bastante este Yone, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Era exactamente lo que les decía que tenía que pasar. Le tienes que ir, hermano, porque también se va a poner pesado el otro. A ver, algo bueno es que lo puedo detectar al tipo sin siquiera verlo. Va a venir por acá. ¿Qué? Oh my god. ¿Por qué pega tanto el tipo? Pega demasiado, ¿no? Oye, pero ¿cómo tenía? ¿Tenía visión ahí? O simplemente creyó, supo que lo estaba esperando, supongo. Mala mía. ¿Tenía visión en ese arbusto? No me di cuenta si había guarda por estar viendo el detector. Tal vez no me fijé lo suficiente. Vamos a ocupar los cuchillos oscuras. Vamos, 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 vamos. A ver. Por la bot lane. No hay gan que en bot. Este el heraldo ya también. Va 4-0 el perro, ¿eh? Se ha sacado muchas kills. Para hacer cartus va a dar un poco de dolor de cabeza. Pero voy a volver a medio ya. Creo que aguante tantito mi malzajaro. Y el buffito de rompeavances yo creo que le ha venido bien a Rek'Sai también. No lo voy a insultear así nada más. Oh. Ok. Ríete, Johnny. Ríete. Vamos a... Cayó la bot lane completa. O sea, esa tontería les costó torre. Así que supongo que tampoco está tan mal para nosotros. No me pegas, bro. Traigo vida. Aunque vayas 4-0, me da igual. Me acabo de llevar la racha de tu amigo 6-0. Pero me valió totalmente la pena. Siguete riendo, pues. Siguete riendo. ¿Cómo tardas en cargar ahora la furia, eh? O sea, antes eran 3 kills y ya estaba cargada. Ahora son como 4 o 5. O sea, sí es verdad que te curas más, pero... No lo sé. Es muy diferente al estilo de gameplay de Rek'Sai que estaba acostumbrado a ver. Me gusta el hecho de que sí te curas un montón y si eres medio tanque, más. Y creo que para peleas más largas puede venir bien. Pero eso de bursear enemigos de una habilidad, de un combo, ya se queda en el pasado, creo. Ok, un poco raro. ¿What? No he visto esa cosa de levantar monstruos épicos. ¿Aplicará con el heraldo, tal vez? Tengo mucho oro ya. No me gusta esa pelea. Ah, se lo farmearon. Excelente, hermano. Excelente, merecidísimo. Por ratón. Oye, mi W me empezó a curar más tarde, ¿o soy yo? Váyense. Ya está muertísimo. Bro, la peleos... ¿Se llama Maina Peleos? Tiene nombre de Maina Peleos y juega como si fuera plata 4. A ver, vamos acá. Ya escaló, ¿eh? Yo creo que él ya está bastante fuertecito ahora. Vámonos. 3K de oro. Más. A ver, esta cosa también tiene que estar rebroken. Porque el objeto este que me da... Bueno, después de comprarme las Tabis. El objeto que me da la curación después de autoatacar, para campeones luchadores que ya tienen curación, también como Rek'Sai, viene perfecto. Mi mid sigue en Narnia. Pero mira, esta build, más este daño, ya estamos fuera de control. O sea, ya estamos fuertes. Sí, la peleos por lo menos saca algo de nivel. Así que yo voy para acá. Vamos para mí. No hay nada. Voy para acá. Ajá, ajá. Pues 3 horas para flashear, hermano. Si quieres flashear mañana. Ya veo que también cuando sales del suelo, si cargas furia. Antes no lo hacías, ¿eh? A ver. Tengo el red acá. Qué raro está el gameplay de Rek'Sai ahora, ¿eh? O sea, me parece súper terrible. No me gusta mucho el nuevo estilo de gameplay. No sé si esté más fuerte o algo, pero de que está raro, está raro. Oh, my God. Voy para acá. Buena. Aparte, como siento que estaba errándole un poco al tema de cargar la furia, porque como antes cargaba mucho más rápido, me parecía más sencillo. Pero. Ahora, no lo sé. O sea, supondría que será mejor en late, porque como digo, el juego va reñido. No vamos mal. O sea, ha habido bastantes muertes, pero siendo totalmente sinceros y optimistas, creo que vamos bien. Eso de levantamiento, por favor, lo quiero ver. A ver, no creo que aplique para el dragón, ¿no? Nada. Monstruos épicos, ¿era? Pero si siempre lo ha hecho. A lo mejor, no sé si se lo habrán quitado y se lo volvieron a poner. Puede ser. Serían legendarios, es verdad, los dragones, ¿no? Ok. Vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya llegó Sergio el Bailador. Llegó, llegó Sergio el Bailador. Ya llegó Sergio el Bailador. Bueno, por lo menos me curé. Vámonos. ¡Ay, Dios! Gastó Flash, gastó Heal, traí una Yumi encima. Me voy a armar corta curaciones, hermano. No quiero andar tratando con una Yumi ahí metiéndole 400 curaciones al Smolder y no poderlo bajar nunca. Vamos a comprar esto, la magia. Y de aquí ya vamos a empezar a comprar el de curas, el de daño. Ay, no compré guarda control. ¡Ey, buena esa, ¿no? Bien. Oh, my God. ¿Se salva? Dime que sí. Oh, my God. Sí, se lo farmeó. Un lucky. Se lo refarmearon, gente. Se lo papearon. No sé por qué tengo un carry y split pusher. O sea, mi carry se cree split pusher. No lo he visto en una sola pelea. Bueno, sí ha tenido kills, ¿eh? Ha tenido participación. Está mortísimo ya. ¿Ve a proteger mid? Yo creo que sí, ¿eh? Protejo mid. Voy a venir el yendo para acá, entonces. Ah, me voy. La agarrama un poco igual. Y sigue, ¿eh? Y seguí al Smulder. O sea, ¿por qué me siguen hasta la cocina? Hijo. ¿Me siguen hasta la cocina? Vámonos. Vámonos. Uf, 8-3 va este jungla. Es normal. Es un carto, ¿sabes? Solo presiona R para sacfarmear asistencias y kills. La nueva Rek'Sai, bueno. Pros es mejor en late. Contras es más débil en early. Se le buffaron las habilidades de early, al parecer. Pero, pues no sé. Si vas a jugar un campeón a late, ¿no será mejor otro? ¿Para qué vas a jugar un Rek'Sai a late? Si su gameplay siempre ha girado en torno al early. Ok. El Smulder está acá, ¿eh? La guardra ahí. Sin miedo, sin miedo. Apeleo, salte de bot, hermano. Sal de bot, por favor. Aquí, a ver si pasa alguien. Yo creo que voy para bot. Sí, voy para bot lane. ¿Apeleos? Hijo, pero... Pero espera un poco, ¿no? Espera un poco, por lo menos. Aquí está. Bueno, se lo llevó bien. Excelente. A ver, fue uno por uno. Está bien. Fue uno por uno, gente. Está el Smulder. Acá están todos. Sálganse. Vamos de aquí. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Voy a framearme esto. Sigo manteniéndome a buen nivel, ¿eh? Estas partiditas. Voy a hacer un poquito de split. Es que no le encuentro sentido ir a esa pelea en el dragón. O sea, bueno. A ver, puedo ir, pero... El Apeleos ya sé que la va a trolear. Vamos a llevarnos esto. Algo de AD. Solo aguante un tantito. Con lo que llego. Llego rápido, lo bueno. Por lo que traigo, se llega rápido. Sí, el Apeleos ya la troleó, ¿ven? Les dije. Pero es toda la vida. Pero peguenle al... ¡Oh, Dios mío! Hermano. Necesito vida. Necesito curarme. Ojalá que la Apeleos hubiera durado con más vida en esa pelea. Hubiera sido excelente para nosotros. Pero pues se murió muy rápido el hermano. Se tira muy por delante. Vamos, tenemos guard. Pero ¿por qué me está quitando todo de la jungla? ¿Hola? ¿Hola? O sea... Está bien, supongo, ¿no? Pero... Tengo que farmear, amigo. No me puedo quedar atrás. Voy para top. Ya aquí estoy full vida. Siento que aquí ya estoy bastante, bastante... ¿Se va a venir a quitar esto o no? ¿Quito este túnel o no? Cuidado. Viene para acá. Creo que están aquí. O sospecho que están por aquí. No. Están en mi... Están de ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, muéstrense un poco. Estamos ahora mismo jugando con un campeón que tiene un winric cuestionable y tiene algunos bugs. No los he notado el bug del levantamiento de la W. No sé si ya lo hayan arreglado, pero personalmente tampoco es como que sienta la cosa más rota a Rek'Sai. ¿Es divertida? Pues sí, es divertida. Y la ultimate pegará más, pues... Qué sé yo, man. O sea, no lo noto tanto tampoco. Aquí se tiene que ir el top porque está adelantándose y no hay nadie en el minimapa. A no ser que la peleos... Tengo que ir por acá. Aunque no quiera, tengo que ir directo. Es que ya se mamó. Se murió otra vez. Es lo que te digo, o sea. No, ya no. Vámonos. Si no fuera porque soy buenísimo, este peleos está... Es que está re troll, gente. Está re troll. Fue una de la Soraka, eh. Me gustan mucho los daños que tienes en late con este bicho, eh. Rek'Sai en late ya es otra cosa. Se le han cambiado la jugabilidad ahora y se siente mucho mejor. Porque yo en late contra un Smulder fedeado... Bueno, no lo mata fedeado, ¿sabes? Tiene una Yumi y es molesto, pero con el Cortacuras ya lo termina de contrarrestar. Y más la curación del objeto. Excellent. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siguiente objeto. ¿Sería terminar de mejorar el de Cortacuraciones? No, sería el último objeto que mejoraría. Yo creo que ahorita lo que me conviene es alguna Hidra... O sea, la Hidra... No, ya no puedo. Ya tengo la Hidra... El rompeavances. Pues el Eclipse no me parece mala idea. De hecho, me parece excelente idea para combinar con los objetos que llevo. Y el daño. Y ya está. En grupo ganamos. Es buena esa. Es buenísima, de hecho. Oh, no pudimos salvarla. No, ¿a dónde vas, bro? No, ni madres. No te vas. No tienes para la ulti. Bien. Bro, el Apeleos. Es que me da algo, la verdad. A ver. No, no quiero ser mala onda, pero... Me da algo el Apeleos ahí. Esto es otra partida, man. Él está jugando otro juego. Él es... Él es el Skibititoile. Enhorabuena el Urgot. Mira, mira. Ya te diré que le doy un crédito a Rek'Sai ahora. Y es que en este juego, si no fuera porque le cambiaron el estilo de juego que tiene y ahora funciona mejor el Apeleos, ya habríamos perdido. Y por el Urgot, obviamente. Porque Urgot es buenísimo. La Zoraja también. Pero ultra cuestionable. Tiene que irse ahí. O sea, imagínate. Ya ganar con un mal carry, ya veo potencial de que el campeón es bueno. Porque el 99% de tus partidas van a ser malos carries, ¿sabes? Entonces... Algo bueno hay ahí. O sea, ahí hay potencial. Ya ven el Wukong para acá. Van a intentar el varón porque se regalaron. Es la típica, se extendieron. No podían terminar y se extendieron demasiado. Entonces, el varón es gratuito. Hay de dos. O me regalo para intentar robar el varón o simplemente lo dejo e intentamos ganar la siguiente teamfight. No sé si lo vayan a intentar, a lo mejor y no. No sé. Estoy viendo un poco lento al Carthus. Lo vi por el dragón. No, creo que sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Pero no está el Carthus, ¿eh? No, ya llegó. Vamos a ver. Ah, tiene vida todavía. Ojo. Me lo voy. Ah. ¡Bravo! ¡El robo, papá! Oh my God, man. Fue buenísimo. Y el Carthus es el dragón. Excelente. Y mira eso. La curación de la W. Uf. Eso es lo que le han bufado también. No, hermano. Ese sí insta a su render, ¿no? Buenísima. La Sorakan también me ultió. Excelente. Ya, el corta cura supongo que sí voy a ir el objeto este de corta curaciones. Y nos salvamos rápido, ¿eh? Con el Flash y la E. Último objeto que necesito. A ver, no veo tan mala la idea de armar algo de crítico, pero como voy luchador, no me renta. Vamos por acá. Está el John aquí. ¡Qué jugada, papá! ¡Upla, ya! ¿Qué pasó, John? Ya no se ríe el John, ¿eh? Se le quitaron las risas. Se le pasó. Voy por acá. Ya me da miedo el Smulder. O sea, el Smulder ya es para tenerle cuidado. Sí, es para tenerle respeto. Cuando menos, tenerle algo de respeto al Smulder. Como tenemos el varón y tengo la Zoraquita, me puedo dar el lujo aquí. Un poquito de daño, tiempo. Cuidado, salgan de ahí. No, es una peli. Oh, my God. Es que también se ultramamó. Nos van a dificultar mucho terminar el juego, ¿eh? Yep. Mi equipo no hace precisamente las teamfights más OP, ¿sabes? O sea, yo creo que hace unas teamfights bastante raritas. ¿Cuánto me queda de varón? Me queda poquito. Tal vez me da tiempo de tirar bot. Con lo que traigo y esto, tiro botlane. Esta torre. Por lo menos una torre, ¿sabes? Mejor que nada. No es mucho, pero es trabajo en esto. Y eso que había sacado a Yone de la jugada, gente. Oh, my God. Estoy muy acostumbrado a tres Qs. Y a pegar la E. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, ya tengo el laboro, ¿eh? Sí, ya se nos acaba el varón. Entonces será siguiente pelea y win. Vamos a comprarnos esto. Vamos a comprarnos el daño. ¡Ya estamos! Vamos para allá. Siguiente pelea. Siguiente pelea. Vamos 36 minutos de partida, gente. No pensé que Rek'Side duraría tanto en estas partidas. Deberías de farmear esto. No sé por qué no lo farmeé al otro. Bueno, lo farmeo yo. Eso fue. Va. ¿Cómo vamos a ganar esto? ¿Cómo lo vamos a ganar? Tenemos que buscar una manera. No tienen visión. Ok, gastar un flash ya. Y gastar un flash y exhaust. Vete, por favor. No te vas a morir por el ward. Oh my god. Tira, por favor. Tira. Tira, tira, tira. ¿Qué está haciendo? ¿Te lo farmeas bien? Tira, entonces. Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira. Ay, es buena, es buena. Nos agarró el Smulder. El Smulder ya es un problemón. Es que están separados todos también, ¿sabes? Entonces, ¿qué se hace en esta situación, gente? Yo me puedo solear al Smulder, creo. Me la puedo jugar. Y me lo intento solear. Si muere, van a ser el varón. Van a ser el de este. Si les peleamos el varón. Uy, qué buena la salvó el de este. Cuidado, viene el Yone. Va a voltear. Le quitamos la racha. Bro, y la Soraka se pone a ser el varón. El dragón. Es el mundo al revés. El mal saca rota para la pelea. Y la Soraka se pone a ser el dragón. No mames, la peles otra vez se va a regalar, bro. Man, deja de morir solo. Deja de morir solo, por favor. Solo agrúpate. Típico A-Carrie que nos toca. Típico A-Carrie que nos toca. Oh my God, mi equipo perdió, bro. No me lo creo. Si fuera porque tenemos un mono de ADC. Hubiéramos ganado ya, bro. Pero tenemos un mono de ADC. Nos tocó el simio, ya de Karen. Me termino de curar aquí. No, la peles es tonto. Ok, lo mato. Está bien, pero... Como te digo... No voy a jugar alrededor de eso. De ese tipo. Tal vez intentan el varón, ¿no? Ay, no puedo pinguear, man. Porque Riot nerfió los pings. Es que no puedo. ¿Me curo? No, man. Dime, por favor, qué le ganas. Buenísima, Urgot. God. El Urgot es buenísimo, man. Ayúdenle. Ayúdalo, Urgot. Buenísima, man. Buenísima. Man, qué mala suerte mía. Voy a comprarme las Tavis. Y voy a comprarme Ángel. Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Vamos ahora acá. Solo cura, solo cura. Buenísima el Urgot, man. El Urgot es Dios. El Urgot es excelente, man. Es una máquina. O sea, somos Urgot, yo y la Soraka contra el mundo. ¿Qué decir? ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes ahora mismo de esto? O sea, la partida va muy larga. Vamos 42 minutazos de juego. Es una partida muy estresante. Ok. No. Ok, buenísimo el Urgot. La jugó bien. Excelente. Oh, espérenme. No sé si ganan, pero si ganan. No, si ganan, si ganan. Win, win, win. Win, win, win. Sí ganan, sí ganan. Creo que sí, eh. Si se pone las pilas, sí ganan. Por favor, ganen. Ganan, ganan, ganan. Focus, 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 focus. Ganan, 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 ganan. Dios, man. Qué juego. Madre de Dios, bro. Y qué malo era la Peleos. Te lo juro. La Peleos no quería ganar. O sea, estábamos cargando una de carry que no quería ganar. Qué bien jugó Urgot, man. Y qué buenas jugadas sacamos nosotros. Qué juego tan difícil. Te lo juro. Me costó, pero se ganó. La satisfacción de haber ganado a ese Johnny que iba muy bien. Iba muy hablador. Y luego fue calladito, man. Seguido sin palabras. Pero bueno, gente. Sin más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.